Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los adjetivos compuestos. Un tema bastante interesante cuando estamos aprendiendo inglés es el de los adjetivos. Es interesante porque ayuda a enriquecer la manera como nosotros nos comunicamos, pero adicional porque nos ofrece cierto grado de niveles de dificultad. Primero, cuando estamos aprendiendo el tema de los adjetivos, nos damos cuenta que el uso que nosotros le damos a los adjetivos en español es diferente al uso que se le da en inglés. Entonces, ese es un punto que puede ser un poco complejo para quienes están aprendiendo el idioma porque tiene que empezar a romper con un parámetro de pensamiento que se tiene. Cuando nosotros, como nuestro idioma nativo es el español, nosotros tenemos ya un parámetro, una forma como pensamos, en este caso con respecto a los adjetivos, que difiere de la manera como se hace en inglés. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, un ejemplo muy básico de adjetivos, ese es un carro bonito. Entonces, estoy diciendo que una cosa que yo estoy viendo que hay allá es un carro, que es el sustantivo, y adicionalmente es bonito. Entonces, yo estoy poniendo el adjetivo prácticamente y regularmente y casi que siempre después del sustantivo. Entonces, yo digo carro bonito en español. Opuesto al inglés, que yo tengo que decir bonito carro. Si yo digo a beautiful car en inglés, yo no puedo decir a car beautiful. No es así como se usa el adjetivo en inglés. Para mayor referencia, recuerden visitar, bueno, acá, visitar el video en el cual hablo acerca de los fundamentos de los adjetivos. Entonces, esta parte ya está clara. Hay otro punto también que nos ofrece dificultad con los adjetivos y es que en español nosotros los adjetivos los pluralizamos. Entonces, yo tengo, yo puedo decir, son tres carros bonitos. Entonces, el adjetivo que es bonito lo estoy pluralizando. Y en inglés los adjetivos nunca se pluralizan. Yo no voy a decir beautiful cars. Yo digo beautiful cars. Y solamente pluralizo el sujeto. Entonces, eso como para implicar que son los primeros y los puntos más básicos de dificultad cuando hablo en inglés con respecto a los adjetivos. Pero, a medida que yo me voy adentrando dentro del idioma, me voy dando cuenta que existe un grupo más complejo de adjetivos cuando tengo dos o más adjetivos para un solo sujeto. Con lo cual, se nos complica un poco la situación muchas veces cuando estamos escuchando y muchas veces cuando estamos leyendo textos que incluyen este tipo de adjetivos. Entonces, lo que quiero hacer en la clase de hoy es hablar un poco acerca de un grupo de adjetivos que pueden causarnos dificultad. Pero, una vez entendamos el concepto de su funcionamiento, nos puede quedar más claro para entender. Les recuerdo que si les gusta este video, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y si de pronto todavía no lo han hecho, les sugiero que se suscriban a mi canal. De esa manera, ustedes pueden estar al día con todos los contenidos que yo estoy constantemente publicando y de paso están apoyando el trabajo que yo hago porque ya saben que todos estos contenidos son gratuitos. Adicionalmente, los invito a que visiten la página www.miguelpenilla.com, en esta página van a encontrar todos los contenidos que yo tengo en mi canal de YouTube con transcripción y explicación escrita. O sea, que esto ayuda mucho y están en orden porque muchas veces la gente entra al canal y ve que los contenidos no están en orden. Puede que no sepan por dónde empezar, pero aquí en la página web van a encontrar todos estos contenidos ordenados y transcritos. O sea, que mucho mejor y lo mejor de todo, al gratín, todo gratis. Free contents available for everybody, free resources available for everybody. Recursos y contenidos disponibles gratuitos para todo el mundo. Entonces, vamos a entrar en el tema, vamos a empezar a hablar acerca de los adjetivos compuestos. Lo primero que yo voy a hacer es disminuir un poco mi pantalla y la voy a dejar aquí abajito porque ya vi que a veces la dejo arriba y empiezo a ocupar espacio del texto que deberíamos ocupar haciendo otra cosa. Entonces, primero, el tema de hoy van a ser los adjetivos compuestos o los compound adjectives. ¿Qué son los adjetivos compuestos? Los adjetivos compuestos son un tipo de adjetivos que vamos a encontrar en inglés, sobre todo los vamos a anotar leyendo. Cuando los escuchamos ya nos acostumbraremos a ellos, pero cuando los vemos, cuando los vemos escritos nos damos cuenta porque generalmente son palabras que están pegadas por un guión medio. Un guión medio o el hyphen que llaman en inglés es por decir digo raya esto. Esto es un guión medio. Entonces, estos adjetivos compuestos los vamos a descubrir o a identificar porque los vamos a encontrar por escrito. Después nos vamos a acostumbrar, como les digo, a escucharlos. Pero cuando los vemos por escrito van a estar seguidos por una rayita. Y hay ciertas normas que nos pueden ayudar a entender esto. Por ejemplo, este tipo de adjetivo. Este tipo de adjetivo es un muy conocido, muy conocido. Aquí dice bien o buenamente conocido. Este es un adverbio y este es un participio pasado. Aquí estamos poniendo esto como un solo adjetivo. Entonces yo puedo decir well known author, un reconocido autor. Para decir un buen conocido, buenamente conocido, bien conocido autor. Y este es el tipo de adjetivos del cual queremos hablar hoy. Que son los adjetivos compuestos. Entonces ya sabemos que son unos adjetivos que los vamos a conocer. Porque están compuestos por dos o más palabras. Y están pegados por un guión medio o hyphen que se llama en inglés. Entonces, vamos a entendiendo ya que básicamente se trata de eso. Pensemos en estos adjetivos como una unión de dos elementos, obviamente. Y regularmente, regularmente estamos hablando de un adjetivo seguido de otro adjetivo. O de un adverbio seguido de otro adjetivo. O de un adjetivo seguido de un sustantivo verbalizado. Suena un poco extraño. Pero a medida que vamos mirando estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta de cómo funciona esto. Entonces, para facilitar un poco el trabajo y la comprensión de este tipo de adjetivos, vamos a separarlos por grupos. Entonces, primero, va a haber un tipo de adjetivos compuestos que incluyen números. Entonces, los adjetivos compuestos que incluyen números. Entonces, va a ser primero un número. Va a estar... Va a estar el guión medio. Y después va a haber una palabra. Que generalmente, esto va a ser un sustantivo. Entonces, imaginémonos que vamos a hablar de adjetivos de tiempo. Entonces, voy a decir segundo. La palabra ser segundo. Second. Y vamos a hablar acerca de one second. Un segundo. Entonces, aquí ya tengo el primer adjetivo compuesto que incluye números. En el cual yo pongo un número. Tengo aquí la raya al medio. Y después tengo el sustantivo. Y aquí estoy hablando de un segundo. Pero un segundo a manera de adjetivo. Entonces, yo voy a decir one second message. Con lo cual, yo estoy diciendo que aquí hay un sustantivo. Y aquí hay un adjetivo. Esto es un poco complejo. Pero aquí vamos a irlo mirando poco a poco. Estamos hablando de... Como les digo yo. Estamos hablando de un sustantivo. Y antes del sustantivo está el adjetivo. Que es un adjetivo compuesto. Lo reconocemos por esto. Cuando lo escuchamos es complejo. Porque no podemos nombrar o pronunciar un guión al medio. Pero básicamente esto se lee one second message. One second message. Entonces, aquí estamos hablando de... Un mensaje de un segundo. El mensaje dura un segundo. ¿Por qué? Porque como este es el adjetivo. Está hablando de la cualidad del sustantivo. El sustantivo es un mensaje. Y la característica es que dura un segundo. Aquí yo puedo decir two second message. Un mensaje de dos segundos. O también puedo decir un mensaje de ten second message. De diez segundos. Aquí ustedes se harán una pregunta válida. Válida. Y es porque si es un mensaje de diez segundos. ¿Por qué no ponemos una S acá? Pues la razón por la cual no ponemos una S acá. A pesar de que para nosotros en español pueda tener sentido decir un mensaje de diez segundos. Dos en inglés no lo hacemos porque, como ya les había explicado al principio, como esto es un adjetivo, en inglés los adjetivos nunca se pluralizan. O sea, nunca están en plural. O sea, que aquí, por más que pensemos y que creamos que está equivocado el norteamericano, pues no. El norteamericano al ver nosotros y al aprender el español puede pensar que nosotros estamos equivocados porque así es como piensan ellos. Ninguno de los dos está equivocado. Simplemente son dos maneras diferentes de pensar. Entonces, aquí podemos tener un ejemplo de ten second message. Un mensaje de diez segundos. Yo puedo hablar de five, cinco, un número. Y ya no segundo. Ya puedo utilizar minuto. Five minute. Five minute. Entonces, puede ser un five minute trip. Un viaje de cinco minutos. Y de nuevo, no puedo pluralizar el adjetivo porque es un adjetivo. Ya saben las reglas. Y vemos que va antes del sustantivo. Vamos a mirar uno más. Vamos a decir twenty. Ya no vamos a hablar de minute. Twenty hour shift. Un turno de veinte horas. Si ven. Entonces, ya hemos hecho tres ejemplos en los cuales estoy utilizando el número, el guión y el sustantivo. En este caso estamos hablando de sustantivos referentes a tiempo para formar un adjetivo que modifica un sustantivo. En el cual estamos diciendo aquí que estamos hablando de un mensaje de diez segundos. Estamos diciendo de cuánto dura el mensaje. Estamos hablando de un viaje de cinco minutos. También estamos hablando de cuánto dura. Y un turno de veinte horas. También estamos hablando de cuánto dura. Son adjetivos que me están dando detalles acerca de la duración de un sustantivo determinado. Entonces, aquí podemos ver esto como maneras de utilizar estos adjetivos compuestos. Y ya vamos empezando a entender un poco. Cuál es, ya creo que esto está un poco bien entendido hasta aquí. Entonces, cuál sería en este momento la labor tuya. Ya ves que puedes generar cualquier tipo de adjetivos de duración. Siempre y cuando pongas un número cualquiera. Por ejemplo, thirty. Puedes colocar un sustantivo referente a tiempo. Ya sabes que podemos usar segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años o siglos. Lo que quieras. Entonces, por ejemplo, thirty year. Thirty year. Thirty year relationship. Una relación de treinta años. ¿Sí? Podríamos decir thirty year marriage. Un matrimonio de treinta años. Entonces, la tarea tuya es que empieces a formar varios adjetivos de esta manera e incluyelos en oraciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir. We had a thirty minute break today. Hoy tuvimos... Oh, vale. Break. Nosotros tuvimos un break o un descanso de treinta minutos hoy. Hoy tuvimos un descanso de treinta minutos. De esa manera, podemos empezar a acomodarnos con este tipo de frases. Podemos decir... Tomorrow I'll have a twelve hour shift. Mañana tendré un turno de doce horas. I'll work. Trabajaré. Un turno de doce horas. Cualquiera de esas. Entonces, ven como de una manera fácil podemos estar practicando a la vez. La construcción de oraciones en los tiempos que ya no son fáciles para nosotros. Dependiendo del nivel en el que se encuentran. Y podemos utilizar este tipo de adjetivos para ir acostumbrándonos a ellos. Obviamente, escribiéndolos. Pensando en las frases. Frases que se puedan aplicar. Y poder utilizarlos y aplicarlos. Este tipo de adjetivos no solamente van adjetivos de tiempo. Yo puedo utilizar otro tipo de palabras. Por ejemplo, yo puedo decir ten page magazine. Una revista de diez páginas. Y también estoy utilizando un adjetivo numérico. Aquí para decir un número diez. Estoy utilizando un sustantivo. En este caso, páginas. Y estoy formando un sustantivo para decirle cómo está conformado. Diez páginas. Yo puedo decir three bones structure. Una estructura de tres huesos. Y estoy también utilizando un adjetivo compuesto numérico. Estoy utilizando el número. Estoy utilizando una palabra para definir la calidad de una estructura. Que es una estructura hecha de tres huesos. Yo puedo decir a four room house. Una casa de cuatro cuartos. Four room house. Y aquí estoy utilizando este tipo de adjetivos compuestos. En los cuales yo pongo un número y un sustantivo. Así que esta parte creo que ya la tenemos clara. Ya saben que el error común de poner una S en el adjetivo. No lo podemos llevar a cabo. Es decir, debemos evitar al máximo pluralizar los adjetivos. Y de esta manera ya tenemos la primera parte que sería un adjetivo compuesto por un número y una palabra. Es bastante fácil. Ya saben cómo hacerlos. Y la idea es que hagan ustedes en sus casas más oraciones. Otra forma en la cual podemos encontrar estos adjetivos compuestos es. Cuando tenemos primero un adjetivo o un adverbio. Un adjetivo o un adverbio. Y después de esto tenemos un verbo en participio. O vale. Participio pasado. Un verbo en participio pasado. Estos verbos en participio pasado. Ya saben que son los verbos en español correspondientes a las terminaciones al oído. Jugado, corrido, comido, reído, sentado, caminado, etc. En inglés, cuando hablamos de los verbos regulares. Los verbos regulares, el pasado y el participio pasado es el mismo. Pueden ver el video en el cual yo hago esta explicación. Estos videos son lo mismo. Y en estos verbos la terminación es ed. Siguiendo algunas reglas de conjugación. Muy fácil. Los verbos irregulares tienen una manera diferente de hacer su conjugación. Muy distinta para cada grupo de verbos. Así que ese tema lo deben revisar para tener en cuenta cómo usar estos participios pasados. Pero básicamente es. Estoy hablando de un adjetivo o un adverbio seguido de un participio pasado. Para hacer ese verbo compuesto. Entonces, ejemplos. Vamos a ver de ejemplos. Entonces, vamos a hablar acerca de educate. Por ejemplo, educate. Educate es educar. Es un verbo. Entonces, vamos a ponerlo en participio pasado. Educated. Recuerden que un verbo en participio pasado se vuelve adjetivo. Entonces, yo estoy hablando educated. Yo puedo hablar acerca de educated person. Es una persona educada. Y aquí ya tengo un adjetivo básico, educado, formado a parte de un verbo. Pero, cuando a este participio pasado yo le antepongo un adjetivo o un adverbio. Yo tengo un adjetivo compuesto. O sea, que aquí yo puedo decir well, adverbio. Adverbio. Well educated person. Una persona bien educada. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de utilizar un adjetivo compuesto en el cual yo estoy utilizando un adverbio, en este caso, y un participio pasado para hacer esta frase. Entonces, yo puedo decir, your father is a well educated person. Uh, vale. Educated person. Tu padre es una persona bien educada. Y aquí ya estoy haciendo una aplicación de este adjetivo a manera de ejemplo. Bueno, pensemos en respect, respetar. ¿Sí? Respetar es un verbo. Cuando yo digo respected, estoy hablando acerca de respetado. Y lo puedo pensar como adjetivo. Entonces, yo puedo hablar acerca de respected guy. Un tipo respetado. Un tipo respetado. O hablemos de algo un poco menos informal. Teacher. Un profesor respetado. ¿Sí? Es un profesor respetado en su comunidad, etc. Entonces, aquí antes de esto yo puedo poner un adverbio o un adjetivo para generar un adjetivo compuesto más complejo. Entonces, aquí podemos utilizar, por ejemplo, el de arriba, well, well respected teacher. Un profesor bien respetado. Puedo decir, por ejemplo, un highly, un altamente respetado profesor. O un profesor altamente respetado. Y yo puedo decir, my college recently hired a highly respected teacher. Teacher. Mi universidad recientemente contrató un profesor altamente respetado. Entonces, este es un ejemplo de uso de adverbio o adjetivo y participio pasado. Por ejemplo, hablemos de hair. Y hair como encabellado. O sea, que tiene el cabello de una forma. Sería una manera de usar un verbo. Aquí. A manera de adjetivo. Hair. Está encabellado. Entonces, podemos hablar acerca de girl. Una chica encabellada. ¿Y cómo es encabellada? Long haired girl. Aquí estamos usando un adjetivo que es largo. Hair. Sería esa palabra en participio pasado. Que en este caso sería cabellado o de cabello. Y girl. Que es la chica. Entonces, aquí hemos formado un adjetivo compuesto. En el cual estamos hablando de una chica con cabello largo. O una chica de cabello largo. Long haired girl. Puedo cambiar el adjetivo long por short. Short haired girl. Entonces, estoy hablando de una chica de cabello corto. Puedo utilizar un color. Red haired girl. Una chica de encabellada roja. Y aquí estoy generando un adjetivo compuesto con base en un adjetivo y un participio pasado. Aquí podríamos decir, we met a red haired girl. Conocimos una chica de cabello rojo. Entonces, ese tipo de frases las podemos hacer. Y son ejemplos de adjetivos que puedo utilizar compuestos por un adjetivo adverbio y un participio pasado. Ok. Otra manera de encontrar adjetivos compuestos es cuando en la primera parte tenemos un adjetivo. Podemos tener un adverbio. O podemos tener un sustantivo. Y están con el guion seguidos de un participio presente. O el participio presente, recuerden, es lo que nosotros llamamos gerundio. Es decir, un verbo terminado en ing. Y de esta manera también podemos encontrar adjetivos compuestos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de looking como adjetivo. Recuerden que un verbo, cuando está en participio presente, en gerundio, podemos tomarlo como adjetivo. Eso lo podemos hacer. Entonces, en este caso, si estamos hablando de looking como verbo, estaríamos hablando de mirar. Bueno, pero looking como adjetivo se refiere a la forma de verse, a cómo se ve, a cómo luce la persona. Entonces, cuando yo pongo un adjetivo antes de looking, podemos hablar de good looking woman. Una mujer atractiva. Y good looking se vuelve un adjetivo que significa atractivo. ¿Por qué? Porque luce bien. Es de un buen lucir o de una buena aparentar, por decirlo así. O de un buen verse. Entonces, aquí estamos hablando de good looking woman como una mujer atractiva. Podemos hablar acerca, por ejemplo, de moving. Para la manera como se mueve. ¿Sí ves? Entonces, yo puedo hablar de moving line. Una fila que se mueve. Y una fast moving line. Una fila que se mueve rápido. También aquí podría decir una slow moving line. También podría decir aquí steady moving line. Para decir una fila que se mueve constante a un paso constante. ¿Sí? Hablemos de saving. De ahorrar. O de ahorrativo. Entonces, yo podría hablar de saving como element. Un elemento ahorrador. Y podría decir que es un elemento para ahorrar tiempo. A time saving element. Un elemento que me permite ahorrar tiempo. Money saving. Digamos, technique. Oh, vale. Technique. Una técnica para ahorrar dinero. Una técnica que me sirve para ahorrar dinero. Entonces, todo esto estamos formando. Estos adjetivos son un poco más complejos, como ven. Porque nosotros no pensamos así en español. Pero vemos que los podemos encontrar. Y tiene sentido cuando nosotros lo podemos empezar a analizar de esa forma. Y obviamente, como en la vida diaria nosotros no nos ponemos, no nos podemos parar. Para analizar algo, la idea es que paremos primero a hacer ejercicios en los cuales involucremos este tipo de adjetivos para poderlos adquirir y empezar a utilizarlos en nuestra vida cotidiana. De tal manera que cuando nosotros los escuchemos o los veamos en un escrito, nos quede fácil de entender. Por ejemplo, otro ejemplo de estos. Cuando hablamos de ending. Y hablamos del never ending. Never ending story. Así se llama una película. La historia sin fin. Never ending story es porque es una historia de nunca terminar. Y ese es el adjetivo. Never ending. Estamos utilizando un adjetivo. En este caso, un adverbio de frecuencia. Never. Nunca. Ending, que sería la palabra en gerundio, el participio presente. Y el sujeto, story. Y aquí estamos creando ese adjetivo compuesto por medio de dos palabras seguidas por un guión. Y que cuando la escuchamos sabemos a qué se refiere. Uno más, lasting, para decir duradero. Lasting life, vida duradera. Y yo puedo decir ever, lasting life. Una vida eterna. Siempre duradera. Siempre duradera vida. Una vida eterna. Entonces, este tipo de adjetivos también los vamos a ver. Nosotros ya hemos visto otros tipos. Además de esto, nos podemos encontrar con otro tipo de adjetivos compuestos. Otro tipo de adjetivos compuestos. Por ejemplo, cuando decimos ice cold. Ice cold. An ice cold beer. Ice cold quiere decir frío y hielo. O sea, tan fría como el hielo. O sea, lo más frío. Y aquí estamos hablando de cerveza fría a lo más que podamos. Podemos encontrar adjetivos del tipo fat free. Para decir, fat free food. Comida libre de grasa. O sugar free juice. Un jugo libre de azúcar. Entonces, este tipo de adjetivos también los podemos encontrar. Entonces, hemos visto básicamente que podemos utilizar varias formas de construir este tipo de adjetivos. O de encontrarnos este tipo de adjetivos. Entonces, la idea es que a partir de este momento ustedes empiecen con estas pautas que les he dado. A generar sus propios adjetivos. Y a construir frases a partir de eso. Entonces, para terminar voy a coger algunos adjetivos de diferentes grupos de los que hemos visto. Los voy a poner, los vamos a mirar y vamos a crear una frase. Entonces, por ejemplo, full length. Full length. Full length quiere decir de la duración completa o de largo completo. Este tipo de adjetivos los podemos ver con movies. Movies. Películas de largo formato. Es un largometraje. Full length movies. Entonces, podemos decir. My first full length movie will be released next year. Mi primer largometraje, mi primer película de larga duración, mi primer largometraje, será estrenado el próximo año. Entonces, es una manera de utilizar uno de estos adjetivos. Yo puedo decir, por ejemplo, absent minded. Un ejemplo. De mente ausente. He ido, léelo, por decirlo así. Entonces, que tiendo a olvidar cosas porque no estoy muy enfocado en mi presente. Entonces, yo puedo decir. Ya antes he conocido algunos estudiantes que no son muy presentes en sí. Que suelen ser idos. O hay una palabra para esto en español que nosotros usamos en Colombia que sería elevado. Elevado quiere decir que está su mente ausente en otra parte. Mente ausente. Entonces, ya he conocido algunos estudiantes elevados antes. Que no están muy al día. O sea, podría decir, por ejemplo, mouth warning. Mouth warning. Que hace agua a la boca. Aguador de boca. ¿Sí? Entonces, you cooked a mouth warning pasta. Tú cocinaste una pasta que hace agua la boca. Entonces, estos son algunos ejemplos de las diferentes formas que ya les he dicho. Y, bueno, me faltó la del tiempo. Podríamos decir, esta es muy interesante. Only. Bueno, vamos a poner el adjetivo primero. Four year old. De cuatro años de edad. Aquí puede ser twenty year old. Aquí puede ser ten year old. Y recuerden que esto no se puede poner en plural. Porque es parte del adjetivo. Entonces, para decir de cuántos años. Entonces, yo puedo decir only twelve year old kids are allowed. Solo se permiten niños de doce años. Entonces, estos son ejemplos, como ya les decía, del uso de estos adjetivos. Entonces, ya hemos visto cómo se forman este tipo de adjetivos. Espero que haya quedado clara la idea. Si tienen dudas, yo les sugiero que revisen el material. Cuando este video lo ponga en mi página web. Abajo voy a poner toda una lista de adjetivos separados para que los tengamos claros. Que puedan utilizar. Que puedan tenerlos para practicar. Y recuerden que la base es que ustedes tomen esta idea y la practiquen. Generen sus adjetivos. Miren cómo lo pueden hacer. Revisen en la red si son adjetivos que tienen sentido o no. Y también incorpórenlos en su vida diaria. Una de las mejores maneras de aprender es repitiendo e incorporando y asociando. Cuando yo asocio, incorporo y repito, aprendo con mucha más facilidad. Nuestro cerebro funciona así. Entonces, ya saben, si tienen dudas, revisen el material. Si las dudas persisten, se comunican conmigo. Hay muchas maneras de comunicarse conmigo. Me dejan un comentario. Me escriben por Facebook. Me escriben por WhatsApp. Cualquiera de esos. Ahí estoy para resolverle las dudas referente a estos temas. Recuerden que yo no hago tareas ni hago trabajos. Pero sí les ayudo con todas las dudas que tengan con respecto a estos temas. Me contactan. También recuerden que si este video les ha gustado, por favor denle like. Compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Recuerden que es la mejor manera de permanecer al día con los contenidos que siempre estoy compartiendo. Y de paso me apoyan con mi labor. Como siempre, gracias por haber compartido este rato conmigo. Y viendo este video, aprendiendo más inglés. Y espero verlos pronto. See you soon. Have fun. Thank you.